Gracias. Así que tenemos ese archivo y a través de ese archivo se trató de hacer este cruce. Bueno, acá hay una frase de Jung que me gusta ponerla porque esta hace un poquito lo que es él mismo. Jung Soler es un pintor poco fotográfico, mejor conocido entre pintores que entre público, muy estudioso de las bases de la cultura y en especial del simbolismo y la religión, ayudado con su comprensión filosófica de la astrología. Era tal cual Jung se decía a él mismo que era un astrólogo antes que nada. Este texto es autófono de diferenciarse en el que lo hizo para un momento que tiene que ser un video gráfico y es de 1947. O sea que todo artista es testigo de su tiempo, de su época, pero también es el resultado de su vivencia, su educación, lecturas y experiencias. Jung, nació en un momento histórico social contra la corriente positivista que se inicia al principio del siglo XIX, defendía la idea de la realidad como un mismo conocimiento científico. Como reacción aparece un otro movimiento en búsqueda de la conocencia, la espiritualidad y el simbicismo. Jung, el espectador de esa dualidad, se integra e involucra en este pensamiento. En los doce años que permanece en Europa, según que uno más corriente, más corriente, la damos de otras filosofías y movimientos culturales, religiosos y soténicas. Nace en San Fernando, provincia de Buenos Aires, el 14 de diciembre de 1887, bajo el signo de Sagitario, con ascendente en Pisces. Hijo de Maritaneano, de la región de Liguria, y su padre, el general de Arriga, que en ese momento era Rusia. Es importante saber de su educación, debido a que en su casa se vivía un ambiente de cultura. Su abuelo fue compositor musical, se hablaba en italiano, se hablaba en alemán, de niño el primer colegio que fue era el francés, más adelante lo cambiaron pronto cuando se hablaba en inglés. Todos estos idiomas, además de la facilidad para aprenderlo, marcan su vida y su educación. En los primeros años, de 1910, luego de pasar una etapa de formación secundaria en el Colegio Nacional, Sección Norte, actualmente en Sarmiento, ubicado en la calle Libertad, y su distrito que está acá, debido a una niña persistente, confiesa que su vocación está repartida entre la aventura y la música, y declara atravesar una profunda crisis conviviendo entre dos extremos, el éxito espiritual y el deseo de muerte. Para buscar respuestas a la desesperanza, a la enfermedad y la angustia que lo dominaba, decide viajar a Europa, junta el dinero para un pasaje en segunda, que viaja a Argentina, en abril de 1912. Allí se encuentra efectivamente con un mundo distinto, interesante, de ideas revolucionarias, y permanece allí hasta 1924, o sea que se quedan 12 años en Europa. Su primer destino fue Inglaterra, pocos días después viaja a Turín, un activo centro de vida cultural donde vivían artistas, escritores, y donde se leyó por primera vez el manifiesto futurista de Tommaso Marinetti. En 1911 realiza allí la exposición mundial, y Argentina concurre, reconocida por su padellón. Otro detalle importante para complementar a la personalidad del sur es que en esa ciudad está la mujer del Museo Egipcio de Turín, el segundo en el mundo en este tema, después de Egipto, conocido especialmente por la adopción de la magia. Una vez llegue a Europa, se comenta con grupos de vanguardia, y ahí le juro a su padre, y dice, hay cosas espantosas para los burgueses, cuadros sin naturaleza, líneas de colores. Debemos recordar que Kandinsky pinta el primer cuadro abstracto en 1910. Compro, además, el almanaje del blago Reiter o el gerente azul, que salió ese año. El grupo de artistas de ese movimiento convivía al pintor Basel Kandinsky, Frank Mark, Augusto Maque y Paul Klee, entre muchos otros. Sus obras las crearon a través de una actitud intuitiva y espontánea, y querían poder revelar en ellas verdades espirituales. Solo encontré en ese grupo de expresionistas una manera de dar respuesta a su búsqueda, y, sobre todo, sus intereses particulares. En esta ciudad toma el apodo de Jules Solar, un juego fonético de sus apellidos, que combina Jules por Jules, Solari por Solar, es decir, Jules Solar o Lux Solar. Aunque recién en 1918 comienza a firmar sus obras de esta manera. A seguir en 1923 comienza a proyectar el gran viaje, el viaje de retorno, la idea de volver y exhibe el Juntos en Buenos Aires, de una costa dirigida a su familia, escribe y dice, haremos un gran golpe, lo que significa iniciar una revolución intelectual y vanguardista en Argentina. El detonante de todo este gran viaje fue el envío oficial a la final de Venecia, de la Argentina, de 1922. Beto Guti califica este envío como mamarracho, un arte pompier, viaja de visita, alejado de todos los nuevos movimientos que se ven en Europa, y era totalmente distinto. Europa le gusta el arte nuevo, de las vanguardias, y lo nota en una lectura y grupos afines a sus intereses, que los seducen a su inclinación por el justicismo, el ocultismo y la astrología. Se nota en la teosofía, asiste a conferencias por Derrudo Stein sobre la troposofía, y en 1924 conoce la ocultista Alastair Crowley, el personaje que la prensa amarilla británica llamaba el hombre más malvado de la Tierra, y quien firmaba sus textos con el número satánico de 666. Pero el encuentro con Zul y Crowley fue decisivo. Después de un mes de estudiar con él, le da el método para sistematizar sus visiones. Zul tenía visiones y no sabía cómo alejarlas. Lo que hace este caso Crowley es enseñarle cómo bajarlas. Así que, mediante la concentración en signos y símbolos, y en este caso fue en los hexagramas del libro Ichi, libro recién traducido al alemán. Antes no estaba traducido, no estaba en chino cuando traducía en alemán. El Ichi, o libro de las mutaciones, es un tratado oracular chino cuyos primeros textos se suponen escritos hasta 1200 a.C. Es un texto dignatorio, reflexivo, también único moral, a la vez que por su estructura y simbología filosófico y cosmogónico. Estas prácticas místicas eran también frecuentes en los áfricos del expresionismo. En 1994, de vuelta junto de Pompeturita a Buenos Aires, se conecta con los intelectuales argentinos agrupados en la revista Martín Fierro, que buscaban, como ellos, hacer una revolución cultural. Entre ellos, Jorge Luis Borges, que retornaba también a Europa, apoyando el ultraísmo, el movimiento literario de la guardia, con los representantes en el expresionismo también. Enfrentando el modernismo, leopoldo Urbones, de hacer esto que estamos viviendo, básicamente esto era reducir el irismo por la metáfora, las rachaduras de las frases medianeras, los lexos y los adjetivos que consideraban el iranismo. Será muy conocido la pica que había entre Urbones y todos de Martín Fierro. El núcleo de renovación del organista Martín Fierro lo funda este año el doctor E. Bar Mendes. Los patronistas que lo acompañaban y publicaron fueron, como ya mencioné, Cortel y Borges, a quien lo uno de la gran amistad, Leopoldo Marechal, Eduardo González de la Nusa, Marcelo Fernández, entre otros. Y en la plástica, Contrigoán Petoruti, Juan del Prete, Invergo, Butler, Lutero, Raquel Fornath, Nora Borges, Berle, entre otros. El manifiesto redactado por el Vero Girando, otro de los escritores que colaboran, dice así, nos hallamos en presencia de una nueva sensibilidad y de una nueva comprensión que nos descubre panoramas insospechados y nuevos medios y formas de expresión. Martín Fierro cree que la importancia de la Corte Interlectual de América previo el tijeritazo a todo cordón umbilical. Esto hacía referencia a la vinculación con Europa. En este medio de ebullición, inventiva e imaginación entre Jules y Marechal se da un vínculo natural de amistad entre ambos. El hecho de compartir y vivir un cambio cultural que se proponía en los nos lleva a mantener una relación de buenos amigos. No es casual que Marechal tome las figuras de Jules para concebir el personaje de Julesen, el astrólogo, y en su libro Adam Buenos Aires está en un rol de conductor de vanguardia argentino. Como dice Beatriz Arno, en Jules hay una combinación de criollismo y como politismo, como solución cultural en un país de herencias heterogéneas. En el año 1920, en Jules empiezo a trabajar en un lenguaje creado para unificar Latinoamérica, lo llamó el mío criollo, y consistía en una combinación en un principio de español y portugués, y más adelante le agrega palabras en inglés y en alemán. Esto se debe a que estos dos idiomas son de sílabas cortas y esto se debe a que también son sonoros. Entonces, ayudaba para organizar este lenguaje. Nesli era agregar lenguaje para superar las fronteras idiomáticas entre los habitantes de Latinoamérica, un proyecto utópico y moderno que se sumía, evidentemente, al proyecto vanguardista que declaraban. Jules aplica el neocriollo en sus obras de manera de fortificar el sentido de las imágenes. No solo esto, sino que también lo explica diariamente para comunicarse, escribir y tomar notas. Es claro, eso no lo hacía con la gente que lo comprendía, pero en este caso, su esposa Lita era prácticamente la única interlocutora. También Borges con frecuencia intentaba expresarse en neocriollo y tanto le llamó la atención que lo hace participar a Jules como protagonista en varios de sus libros. Por cierto, aparece en el cuento Tron, Hussbar, Orlistertus de 1940 traduciendo a neocriollo frases de idiomas tronés inventados por hombres. La conocida escritora, Namo Milinstrom, relata que más de Chal y otros recuerdan la existencia con Jules los involucraba a sus experimentos lingüísticos hasta exasperados y proveer las líneas. La realización de Jules en el mundo del arte argentino no fue fácil, pero se favoreció gracias a la invitada que estaba con Borges que lo hizo participar en sus proyectos editoriales. En 1924, cuando Jules tuvo su primera muestra en el Salón Libre de Buenos Aires, el crítico Alfredo Quiabra Costa, alias Atalaya, escribió, la contribución más extrema y singular es una obra de Jules Solar. Tendríamos que remontar con ría arriba en las aguas sagradas de las civilizaciones que existían en Asia para hallar algo tan complicado y a la vez tan franquil como esta pintura. La obra de esta de Jules se publicó en la revista Martín Fierro y Borges anotó en sus memorias de mi amigo Jules Solar que Jules fue un hombre de capacidad para la amistad más grande y conocido. Creo que le damos las mejores horas de intriga, de lleno y de cuestiones sobre todo permitiendo que me se le hagan. Bueno, pero volvamos ahora a la relación Zul y Marechal dijimos que se conocieron en 1924. Ambos coincidieron en la revista mamorista Martín Fierro y se ensajaron compartiendo un comienzo de una larga amistad. En 1926, años que Marechal viaja a Europa, Zul escribe la carta de despedida en nombre de todo el grupo Martín Fierro. El agarizaje tiene lugar en una fonda frecuentada por los artistas y el discurso escrito en un criollo decía así. La culpa la tuvo mi entero traje, claro, su tela, lana gris, seda blanca, o inscrito algodón, creo, fue adquirido por una persona por Génova y algunos años después fue confeccionado todo en carcoforma por Melani. Este es el sas y creto, sin éxito, hoy lo busqué por todo, por cuatro horas y en casa de Ches Méndez le comunicó al fin ninguna intenciones por si mañana no lo puedo feno abrazar. Esa es la historia, me pesa, me se me pesa ya, sienta usted mi sas y mi, sin pat y flujo, unido, los cinco abrazos nos hemos de frecultar suyo, suyo solar. En esta despedida podemos ver la génesis del vínculo entre Adán Buenos Aires y Schultz y resalta asimismo la relación de amistad personal entre ambos. Por otra parte, el valor de la despedida recibe un toque humorístico que pone en claro la complicidad entre los miembros del grupo que rescata el argumento que fue una de las tantas características de los martifiernistas. Para eso ya después en el año 1948 aparecen las librerías de la ciudad Adán Buenos Aires y Marechal lo dedica a mis camaradas martifiernistas vivos y muertos cada uno de los cuales bien pudo ser héroes de esta limpia y entonces más de historia. En el prólogo indica que la obra fue escrita en París el invierno en 1930 y aclara en el último párrafo una observación final. Dice Marechal que si todos los lectores identifican a los personajes de la obra o si algunos se reconociera no afirmará hipócritamente que se trata de un parecido o casual sino que afrontará las consecuencias y concluyendo dice todos los personajes de este relato levantan una estatua heroica y no ignoro que si alguno viste el traje de los ridículos lo hace graciosamente y sin dishonor en virtud de aquel humorismo evangélico así lo llamaba de a Buenos Aires gracias al cual también la sátira puede ser una forma de caridad si se dedica a los humanos con la sonrisa que tal vez los ángeles se gozan ante la locura de los hombres. Los personajes que describen la novela son sus compañeros de época el asunto con Jules el moralista y con el grafo boxeador Berrini que la busca la libertad y el filogista gramático Luis Pereda que no era otro que los Borges el filósofo Samuel Testre que era como Fittman Frankie Amundsen que era Francisco de Inferno En la novela se invita a repetir referencias irónicas sobre el trabajo de Jules así como su contenido en cuento por el esoterismo del armetismo y la teoría de la correspondencia El rol del astrónomo Jules es fundamental en la novela ya que se constituye como un guía conductor de Cacodentria que gracias a sus conocimientos sobre la posición de las estreses en los planetas es capaz de conducir al grupo de amigos con sus diferentes itinerarios por Buenos Aires Jules también será el traductor de idiomas que nadie entiende sino solo él como en el caso del neocriolo así como el guía de sus tarjetores de ultratumas en la página de 180 de la tercera edición de Planeta de 1999 Jules se describe al neocriolo como aquella forma que estaba completamente desnuda su caja torácica y su abdomen lucieron una transparencia de rayos secos que dejaban ver el fino dibujo de los órganos internos se mantenían de pie y sobre unas de las piernas gigantes y llegaban con vida a la otra una de los flamencos del sur las evidencias con la sorda del sur es clara aquí vemos el dibujo de Marechan y la obra de sur tú y yo que comparten las mismas características de transparencias clásicas de ese periodo de la vida además del uso del encuentro suriano la descripción que hace Marechan de sur su sabiduría único fascinante imaginativo creador del universo un ser de otro mundo un ser joven ese retrato film de Alejandro R. Augustine sur y Soraya como se sabe la novela fue recibida por antipatía y provocó las acudientes de los miembros de la revista Marechan Infierno pero que opinó sur ante todo este terremoto se dio cuenta su esposa Alita Micaela Cadenas y decía los que conocieron bien a sur entre ellos Alhechan estaban al tanto de sus grandes facultades como astrólogos sur se reconocía como sur no hacía su lenguaje ya que él había sido siempre extremadamente cuidadoso y el personaje sur no lo es sin embargo se divertía sur se reía un poco de sí mismo y también reía un poco de un fiago de Marechan no obstante Marechan no se olvida de Marechan y en 1967 cuatro años después de la muerte de su muerte aparece en cuadernos visto el curso número uno de Buenos Aires en 1967 un artículo que lo lleva su firma titulado El panjuego de Jules un acto de amor pero busquemos ante todo los antecedentes de este panjuego o panajedrez en la producción de Jules en 1947 en otro reportaje para la revista El revista mensual ilustrada para el hombre y el hogar Jules comienza diciendo soy campeón del mundo de un panjuego que todavía nadie conoce el panajedrez y relata cómo nació ese juego hace siete u ocho años un día descubrió un sencillísimo y desconcertante la necesidad de un juego que al tiempo que podía adaptarse a cualquier rincón de la tierra no solo se jugase por el simple hecho de entretener sino que pusiera el juego en la mayor parte de los conocimientos tendiendo siempre a ser perfeccionado el mundo espiritual se me conocieron diversos juegos dice Jules entre ellos la modificación a fondo del fútbol sí tal como lo oye del fútbol puede jugar con una sola pelota y no con tres o cuatro y dividir la cancha en seis o siete sectores paralelos como el rugby y que cada jugador lleve en la camiseta distintas letras que se formen palabras y frases ¿se dan cuenta de la cantidad de combinaciones que podrían hacerse con cinco pelotas en juego y 24 jugadores? pero ¿quién modifica el fútbol tal como se juega hoy? resultaría más fácil traer a Buenos Aires las cataratas de la iguazón entonces en vez de eso pide el panajedrez con base astronómica así que acá termina la frase de Jules pero en realidad ¿cómo es el ajedrez? ¿cómo se juega? entonces explico un poco que la base tiene trece filas por trece columnas cada pieza es un hondo cada casilla una oportunidad para preescribir el universo vocales consonantes colores planetas y constelación todo unido las piezas treinta para cada jugador se iban poniendo a medida que el juego avanzaba como si fuera el go o el scrabble y se podían acumular hasta tres una encima de la otra eran planetas pero también eran consonantes que al caer en una combinación sílábica de los escaques podían formar palabras inventadas o combinaciones musicales en una combinatoria sin fin las piezas con las torres caballos alfiles reyes o el ajedrez pero con otras como la contratorre la victorre y la tritorre y una especialmente interesante que podía ser usada por todos los jugadores que era el azar ¿y cuál era el fundamento de este juego? sube explica que es un diccionario de una lengua filosófica pleoni que se escribe con los signos elementales correspondientes a su sonido que es y serviría al nuevo lenguaje que está desarrollando paralelamente a la pan lengua y este nuevo lenguaje era para unir Europa Asia y África o sea que era todo un empeño de este nuevo lenguaje volviendo a marechar el artículo para juego y un solar un acto de amor lo que hace recuperar la figura del sur y la de Sebastián y Fernández dice que ambos unidos una misma empresa intelectual en la revolución muerta de ferrista no fueron tratados aún en su profundidad sino de las vistosas sexualidades que se traducen al frígono terreno de las anécdotas en el caso de Zul aún se ignora que su signo o san signo como decía él fue una de mi urgen constante o la del fuego creador que la encendía sin tregua y el cuyo mantenimiento consagró todo combustible de su alma lanzar el mundo a criaturas nuevas ya se tratase de un idioma o de un fuego era un acto de amor que se realizaba para él y para todos los hombres a fin de que se comunicaran en la universalidad de un lenguaje o en el fin creativo del tablero de la gente continuó diciendo Marechan muchas veces a través de las explicaciones que nos daba Zul en su tentativa de enseñar a las reglas de aquel juego increíble me preguntaba qué metafísica razón varía lanzando a su presa lúdica y tuvo una respuesta cuando en el maná a Badana o Sastra leí lo siguiente los periodos de Manu son vulnerables así como las creaciones y destrucciones del mundo y al ser supremo las ruedas como jugador como jugando vale decir que la creación divina es un juego y que Zul al crear el suyo había imitado la artífice divina como el buen y meguno que fue y creo que este último artículo a Marechan refuerza la memoria de una época sobre todo el recuerdo de un compañero de mucho más de un gran amigo y con esto cerramos y me despido de todos ustedes creo que pensar en Zul y en el pan juego es algo muy empeñoso y es una cuestión de imaginárselo así que de esta manera como diría yo los cinco abrazos y les digo un salchago a todos y gracias por haber atendido a este juego de Zul aplausos 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 un salchago de un salchago